No lo escuchamos, pues. Sé quien lo tenga que narrar. Ajusta el tamaño de los marcadores. Vale, ahí está bien. A continuar. Sombras. Con los medios, brillos. Ok, lo voy a dejar así. Yo lo veo bien. ¿Qué estudiaste? Estaba estudiando ciencias de la comunicación. Solo que no se ha dado. Sony Interactive Entertainment. ¡Ay, qué emoción! Va a ser con el pad, ¿verdad? Eso me gusta. ¿Qué opinan de la cámara? ¿Por qué no se escucha nada? Ay, ya la estoy regando. Vale, 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 vale. Ahí está. Naughty Dog. ¿Cómo pongo mi cámara? ¿Así o más grande? ¿Cómo ven? Ahí está bien la cámara. Del otro lado de la cámara. Ay, ya voy a empezar, ya voy a empezar. Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Pusa cualquier botón. No me digas eso. No sé cuál pulsar. Así está bien. Cámara del otro lado, dicen. ¿Aquí? ¿Me va a ser ligeramente más pequeña? Ay, yo creo que ahí estoy viendo todavía. Mis expresiones. Pulsa cualquier botón. The Last of Us, Left Behind. Se recomienda solo para jugadores que hayan completado la historia principal. Juego nuevo. Proporciona una experiencia balanceada. Al desafío. Pues la verdad, a mí me gustaría jugar muy fácil. Pero, hmm. Proporciona una experiencia balanceada. Los recursos son limitados. Difícil. Para quienes buscan un desafío mayor. Los recursos son muy limitados. No, posmoderado, ¿no? Ni tú ni yo. Ni pera ni manzana. Aplicar bonificación de la división digital de lujo. Desbloquear las mejoras de jugador de velocidad de fabricación y decoración. Las mejoras de velocidad de recarga de la pistola del 9mm. Y la recarga de capacidad del rifle. No sé, ¿eh? ¿Aquí qué me recomendarían? ¿Activarlo o no activarlo? No toques nada, dicen. ¿No? ¿No? Nada es de cero, dicen. Nada, sí, déjalo. Activado, dicen. Sí, activa toda. Yo digo que sí, déjalo así. Mapo lo dejo así. ¡Ay, qué miedo! Porque estoy nerviosa. Juego nuevo, seleccionaste moderado. El nivel de desafío puede cambiarse en cualquier momento en opciones de dificultad. Ok. ¡Ah! Ok, yo sé, les voy a ir preguntando cosas. Solo, please, no me spoileen. No me digan cosas como que me puedan ayudar mucho. Solo cuando me atore, pues ya saben lo que les pregunto. Siempre que jugamos una campaña, pues lo mismo, ya saben. No se jueguen el van. Aquí es chido. Aquí yo les dejo platicar. Yo les dejo hacer su desmadrito. Así que... No le caguen. Es lo único que les pido. No le caguen. ¿Es a Sally? Creo que la conozco. La he visto alguna. Tommy, yo... Tommy, escúchame. Es el contratante. Es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo. Sí, sí, entiendo. Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana. Qué bonita niña, la amo. Bien, buenas noches. Muévete. ¡Ay, colorado! ¿Qué haces levantada? Es tarde. ¡Rayos, ¿quieres? Es la hora de dormir. Pero aún es hoy. Cariño, por favor, no ahora. No tengo energía para esto. ¿Su cumpleaños? ¿Qué es esto? Tu cumpleaños. Hombre, ya quiero llorar. Te quejabas de que tu reloj estaba roto. Entonces, pensé que... ¿Te gusta? Qué niña tan linda, men. Cariño, esto es lindo, pero... Creo que está trabado. ¿Qué? No, no, no. ¿Ese será un Casio o un Rolex? ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas. Vendo drogas duras. Oh, bien. Puedes ayudar a pagar la hipoteca. Eso quisiera. Dicen cinco pesos de volumen. ¿Y cómo le suba el volumen, brah? ¿Cómo va a saber esa cosa? ¿Cómo va a saber cómo sube el volumen? Abrir mezcladora de volumen. Ya está todo. Pues sí, pondré subtítulos. A ver, subtítulos. Diálogo de historia. Diálogo de historia más combate. No, diálogo de combate. Ay, siento que me voy a poner a pelear contra Goku. Oigan, Goku, el de... El de aniquiladores jugó muy bien hoy, eh. Fueron todos muy bien hoy los de aniquiladores. Sector de pantalla, música... No le puedo subir más, ¿verdad? Audio mono. Y si le pongo audio mono, ¿se escuchará mejor? A ver, vamos a ver. Me dicen. Solo el hecho de ver como un papá y una hija solitos ya me da como... Como que ya me apachorro el corazón. Como que... No sé. Me pongo como que en sus zapatos y siento feo. Buenas noches, pequeña. Ay, no. Dicen, pon estéreo. La música del juego la dice un argentino. ¡Wow! ¡Qué chingón! Dicen que... Ponga el audio normal. ¿Qué le voy a poner? No, hombre, ya me la ando pelando y nada más son los pinches... El pinche menú. Ya valí madres. ¿Hola? Sara. Cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá. ¿Tío Tommy? ¿Qué onda es? ¡Ah, Sara! No es la que... ¿Tío Tommy? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Sara? Ay, ya la voy a mover yo, ¿verdad? ¡Ay, qué emoción! ¿Qué fue todo eso? Pensé que te amabas diferente, Sara, lo siento. No sé nada, soy una bruta. Ok, me gusta tu cuarto. Está un poco desordenado, pero es muy lindo. Tienes muchas cosas. ¡Puedas fútbol! Maldición. Olvidé darle esto. ¡Ay! ¡Felicitaciones! Bueno, algo más puedes haber escrito, niña. ¡Ay, escribió algo más! Querido papá, a ver, nunca estás por aquí. Odias la música que escucho. Prácticamente desprecias las películas que me gustan. Y sin embargo, de alguna manera te las ingenias para ser el mejor papá cada año. ¿Cómo lo haces? ¡Feliz cumpleaños, papi! Con amor, Sara. ¿Cómo lo haces? ¡Feliz cumpleaños, papi! Con amor, Sara. ¿Por qué doble? ¿Por qué doble? Ay, 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 creo que me están leyendo las alertas. ¿Por qué otra vez? Perdonenme, chicos. Estas alertas, no sé qué me... De bash. A ver, el teléfono. Voy a ver si le puedo regresar la llamada del tío. El teléfono está muerto. ¡Oh! ¡La Argentina! ¡Camisada argentina! ¡Camisada argentina! O puede ser The Science también. Ya que se copió. ¿Papá? Yo estaba segura que Sara no se llamaba Sara. ¡Ay! ¡Ay! La jugabilidad se ve bastante bien. Me está gustando. Eh, no sé si apagar la luz. Siento que tengo mucha luz enfrente. A ver, primero... No sé si ir a buscar primero al papá o... ¿Qué debería ser primero? Pero... Si no voy a buscar al papá ya le puede pasar... No me digan. Pero tengo miedo que le pase algo. Mejor investigo porque luego tal vez no pueda investigar más. Heraldo de Texas aumentó del 300% debido a una infección misteriosa. Hospitales del área alcanzan su máximo de internados. ¡Ay, no! Amigos, yo no sé si esto es de zombies o algo así. Pero si es de zombies me voy a cagar en toda mi puta madre por haber dicho que iba a jugar esto. Les spoileo que me dan mucha ansiedad los zombies. La FDA amplía la... Apaga la luz. Vale, pues. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, valió a mi puta madre, güey. ¿Por qué no se me ocurrió preguntar? No, mami, entonces déjenme me hago un chongo porque ya me vi que me voy a sopear hasta lo que no. No, mami, güey. La investigación de la FDA sobre las cosechas potencialmente infectadas con mo continúa en todo el país. Las listas iniciales se distribuyen a los comerciantes a nivel nacional, advierten sobre las cosechas importadas de América del Sur. Sin embargo, ahora el alcance se extendió para incluir también América Central y México. Muchas empresas ya retiraron voluntariamente sus productos alimenticios de las góndolas de las tiendas. Espera que la FDA emita una lista expedida de comestibles en su... Mujer enloquecida mata a su esposo y a otras dos personas. Un encuentro con el cuerpo del policía ayer por la tarde terminó el masacre cuando la policía respondió a varias llamadas de 9 a 11 en Westlake Hills. Luego descubrí la macabra escena del crimen. Los oficiales fueron violentamente atacados por Sandra Rivers. ¿Por Rivers? Hija de su madre. Quien se encontraba en las instalaciones desconocidas para los agentes. Ahí se ve bien la cámara. ¿Me pondrían alguna luz más? Ok, regresar. Ya vimos que la Rivers es una asesina de maridos. Cuidado, eh. Cuidado con las personas que sigan. Oh, papi. Me gusta su casa. Como que soy súper hogareña. Aquí trabaja el papá. ¿Estás aquí? De una casa tan normal, ¿saben? Como que nada pintada. No. Qué chingados. Presionar, presionar. Presiona, presiona. Cabrón. A la madre, pues sigue cerca. Uy, 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 uy. ¿Papá? Va a estar muy bueno. Aparte, creo que me gustó haberlo jugado hasta ahora para el rim remasterizado. Juan, me dijo que le va a disfrutar mucho. Niña, corre. ¿Cómo puedo correr? ¿Cómo puedo correr? Niña, corre. ¿Papi? Ay, no. ¿Qué le pasó a mi papá? Ay, no. ¿Qué le pasó a mi papá, güey? Papá. Ahí está su teléfono. ¿Qué miro, qué miro, qué miro? ¿Qué miro, qué mira? No. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde demonios estás? El Tommy. Tío, ¿no? No me jodas. ¿En camino a dónde? ¿Dónde está mi papá? ¿Estará en la heladera? Papá. Llegaré a casa esta noche. Pide comida. Te veo en la mañana, papá. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Pero por qué dejó el celular? ¿Pero quién deja el móvil, hostia? ¿Qué? ¿Qué? Gritaron mi nombre. Bueno, el nombre de ella. Es mi nombre ahorita. Estoy segura que... Papi. Ay, papá, qué pedo. Allí estás. Sara, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasa, papi? ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién trataría de entrar? No te acerques a las puertas. Ay, verga, no. Quédate allá atrás. Me he pasado muy nerviosa. No, amigo. Papá, me estás as... No la va a pasar bien. No, la va a pasar bien, ¿eh? No la va a pasar bien. Gustando. ¿Qué sucede? Son los Cooper. Algo no está bien. Creo que están enfermos. ¿Enfermos cómo? Dios. ¡Jimmy! Papá. Karindo, ven aquí. Ven aquí. Jimmy. Está bien. Jimmy. ¡No! Jimmy, te lo he advierto. Dios mío. ¡No! No, le disparo al tío. ¡Vete! Le disparo al tío. Le disparaste. Sara. Lo vi esta mañana. Escúchame. Algo más mal. Ay, guau. No, estoy muy tensa. Estoy muy tensa, de verdad. Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Que vengados. A ver, amigos. Lo que... O sea, tal vez parece que estoy exagerando. Ah, era el vecino. No era el tío. Ok, ok, ok. Tal vez parece que estoy exagerando, pero una. En verdad, odio, odio a los zombies con todo mi corazón. No me gusta tener nada que ver con eso. No veo series de zombies. Nunca vi The Walking Dead. No me gusta nada ese rollo. Y Juan me estaba diciendo de ver esta serie y verla y verla y verla. Por eso quise jugar esto, pero no sabía que me iba a poner a jugar... A ver algo en la noche de zombies. No sabía. No. No. No tenía ni idea. O sea, literal, estoy aquí jugando sin saber nada. Sí. Ok, era el vecino. Era el vecino Tommy. Ay, yo no saldría. Qué miedo. ¿A dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. Oh, Dios. ¿Todos se llaman Tommy? ¿Tú estás lleno de sangre? No es mía. Solo salgamos de aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció. Podemos irnos, por favor. L2. 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 ¿Vas a decirme qué sucedió? Después. Ahí, Sara. ¿Cómo estás, cariño? Ay, se preocupa. ¿Puedo oír que hay en la radio? Sí, seguro. Como tranquila para su edad, ¿no? Gracias. Yo estaría ya llorando con no sé qué chingados es que se hacen. Sin teléfono celular. Sin radio. Sí, vamos muy bien. Miren la gente. El reportero no paraba de hablar. Dijeron hacia dónde ir. Dios preparándose para irse. No mames. En la vida real sería lo peor. No hay forma de llegar a Travis Campbell. ¿Qué significa que hay que largarse? Toma la 61. Allí vamos. Wow. Puedes voltear hacia atrás. A ver. ¿Dijeron cuántos están muertos? ¿Gracias? Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruinados. Toma. 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 Ay, no mames. Dios santo. Está muy duro. La granja de Luis. Ver cómo todos está yendo la chingada y con tus vecinos y todo. Toma. ¿Estamos enfermos? No. No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Tení mi no trabajaba en la ciudad? Así es. Trabajaba en la ciudad. Estamos bien. Confía en mí. Bien. Guau. Quiero ver todo. Veamos qué necesitan. ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo. Tienen un niño, Joel. Nosotros también. Pero tenemos espacio. Sigue conduciendo, Tommy. No, 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 no. A la verga. Ay, sorry. Al igual yo tampoco lo haría. Alguien más pasará por aquí. Madre, es que feo siento. Pero imagínense, o sea, ¿qué haces en este momento? Si no sabes si quién está bien y quién está mal. Creo que lo normal es no pararte por alguien que no quieres tanto, ¿no? No, esto es malo. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Normal. Bien, podemos volver atrás y... Emergencias. Oh, Dios, da la vuelta. Ay, Dios mío. Tommy. ¡Tommy! ¡Oh, Dios! ¡Diablo sucedió! ¡No cállate, güey! ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. De poños. ¡Gira aquí, gira aquí! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Tiene sangre mi vidrio. ¡Ay, Dios mío! ¡Pues no ves, pendeja! ¿Cómo que? ¿Qué estamos huyendo? ¿No viste qué? Ay, siento que me van a querer abrir la puerta. ¡No puedo atravesarlo, Joel! ¡Se procede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡La vuelta! ¡Se le ha chingado todos a la verga, pendejos! ¡Me voy a morir! ¡Cuidado! No me jodas. No me jodas. Ya, se acabó. ¡Ay, no, papá! ¡Ay, no, mami! ¡Esparate rápido, Joel! ¡Ojo, él! ¡Joel! ¡Ay, mira, estoy bien! ¡Cosita linda! ¡Me encanta, me encanta! ¡Venga, venga, vamos a romper aquí para salir! ¡Ay, Dios! ¿Y mi tío? ¿Y mi tío Tommy? ¡No, güey! ¡Hola, momio, 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 momio! ¡Ay, hola, chiquis, chiquis lindo! ¿Cómo estás? ¿Tú? ¡Bien, cómo te fue? Muy bien, ¿qué jugaste, Cod? Amor, creo que en ningún momento mencionaste que The Last of Us trataba de zombies. ¿Por qué? ¿Me olvidó? Pero neta, te va a encantar. Ya, ya tengo mucha ansiedad. No me gusta, no me gusta nada. Ah, no, mames, hay una parte. ¿Te acuerdas de una parte cuando yo me lo pasé? ¡Hola, brothers! Que es como por la mitad. Espérate, no te des. No pasa nada. Que es como por la mitad de la trama. ¿Se acuerdan? Que la repetí como 500 veces. ¿Pero porque no lo jugabas bien o por qué? Porque está difícil y porque sí da miedo. ¿Lo jugaste en moderado? Normal. Ajá, normal. Yo no sé, tío, tengo mucho miedo. Nada, pero vale mucho la pena, amor. Ok. Hazme un... Bueno, no hay que... Me ando despegando la pestaña, pero... No le metas miedo a la nena, Juan. Así es, así es. Hay partes que es gigante. La parte de la... Uy, ahí te vas a morir. Pero que... O sea, me dice la parte de la y no me dice nada. La parte de las esporas en el sótano con los... Con los zombies gordísimos. ¡A la verga! No estoy spoileando nada. ¿Quieres que lo juegue o no? ¡A la verga! Esa parte está de la chingada. ¿Te acuerdas de esa parte? Esa es la mejor parte sin pedo. Es en serio, te voy a banear de mi vida. ¡De mi vida te baneé! Yo te baneé. Yo quiero ver cuando juegues esa parte porque creo que vas a llorar. Yo te... Yo quiero que veas todo mi stream. Ay. Me gusta. ¿Es en serio que eso pasa? Ay, esporas, zombies grandotes. Ah, pero la neta está muy bien. Pues ahorita termino para las ocho. Termino para ir a verla contigo. Yeah. Solo que necesito una cosa. ¿Usted podría, por favor, traerme mi... Con su metiquera de maquillaje? Te lo agradecería mucho. Revisa primero si está bien cerrada para que no lo tires. El van de la vida, sacarlo de tu pieza. Era una broma. Ya le voy a poner el candado para que deje de venir a spoilearme. Van a Juan. ¿Es en serio? Bueno, no me digan si es en serio. No quiero saber nada. ¿Cómo están, brobers? ¿Cómo andan? Yo muy contenta. Supongo que los brobers igual de que ganó Aniquiladores. Baby. Mandé una cosa al grupo para que la vean. Hola, bonita. Hola, ¿cómo andan? Bueno, pues hoy no hemos... O sea, llevamos dos horas. La neta es que la mayoría una hora cuarenta ha sido de pura plática. Anduve platicando lo mismo que les platico. Juan de... Déjenme, me arreglo esto, ¿sí? Porque me está tindiendo mucho tener la pestaña visca. ¡Eh! ¿Qué pedo? No, no mames. No está para arreglarmela. Vale un verga. ¿Es en serio? No tengo aquí para arreglarme la pestaña. Ay, bueno, ya la chingada. Miren, ya me la vieron así todo en directo. ¿Qué más me da que me la vean dos horas más? A ver. Quítatelas, ¿no? No. No, no, me siento rara. Bueno, ya. Está bien. Ahora sí, sigamos con el juego. Pues bienvenidos, chicos. Acabamos de empezar. Llevamos literal nada. Literal llevamos nada del juego. Hemos visto nada más su casa. Y conocimos al tío. Es lo que llevamos. Por si quieren unirse a ver The Last of Us conmigo. Es mi primerita vez. Les estaba platicando al chat que no tengo conocimiento de nada. Nada de nada. Literal no sé. No sabía ni que era de zombie. No sabía nada. Así que, chicos. Por fin. No spoilers. Es lo único que les pido. Yo nunca pongo el chat modo sub ni emote. Me gusta leerlos a todos. Lo único que les pido es que Porfis relax. Que no spoilen. Y ya. Hay que pasarla chido. Ahora sí. A la verga que me salvó el tío. ¿Papá? Estoy aquí, cielo. Estoy aquí. Dame la mano. Ay, corran rápido, mamis. ¿Qué pasa? ¿Qué podría ser un zombie? Yo tal vez no dejaría morder. Duele mucho. Bastante. Tendremos que correr. Dios mío. Mantennos a sal. Porque tiene un arma en su casa. ¡Cielo! Ay, cosita que la lleva cargada, men. ¡Ah, corre! ¡Joel! ¡Puta madre! No quiero voltear atrás. Me da mucho miedo. John, cuidado. Solo mantén los ojos cerrados, cielo. Ay, no. Qué objeto. No, no, no. Vivir esto... Estar de la verga. Mejor me meto el bar a tomarme una cerveza. No, me la puedo creer. ¿Cómo corro? No sé correr. Ahí estoy corriendo, ¿no? Esas personas están... ¡Ah! ¡Pendejo, pendejo! ¡Vente a la verga! Por allí. Corren, 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 corren. ¡Ay, no, no, no! Si no me matan un zombie, me van a atropellar. ¿Qué pedo? Ay, no. No, es que ya no sé ni a dónde ir. ¿A dónde chingados? ¡Ah! ¡Me está mordiendo! No, me mordió. ¿Ya terminó el juego? ¿Ya me mordió? No, mames. No duré nada. ¡Ah, ok! ¡Otra oportunidad! ¡Ah, qué chido! Sí, gracias. Ya se había acabado mi gameplay. Gracias. No, 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 no. ¡Qué madre! Triángulo, círculo, X cuadrado. ¡Me agarró! ¡Entran por el vallado! ¡Adelante! ¡Busca una salida! ¡Es imposible de sobrevivir! ¡Qué chingados! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Muélvete! ¡Pues eso hago, güey! ¡Rómpeselo, rómpeselo! ¡Pero, autopista! ¡Ve! ¡¿Quién es a Sara? ¡Correré más rápido! ¡Teotomy! ¡Te veré allí! ¡Rápido! ¡Ay, te amo, tío Tommy! ¡No, mames! ¡Berda, corre, corre, corre! ¿Está la autopista? ¡Ay, no! ¡Yo no quiero que se muere el tío Tommy, en verdad! ¡Pinche niña! ¡Momento le tenía que doler la pierna! ¡A él van a manera de mirar para... ¡Ah! ¡No mames! ¡Me va a agarrar, güey! ¡Ah! ¡Por favor, no me agarres! ¡Por favor, no me agarres! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mires atrás, verga! ¡Estamos a salvo! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Eso es el coro! ¡Necesitamos ayuda, por favor! ¡Es mi hija! ¡Creo que su pierna está rota! ¡Alto ahí! ¡Bien! ¡No estamos enfermos! Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. ¡Papi, ¿qué sucederá con el tío Tommy? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... No, mamá, me lo está diciendo que le vale madre. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! No te creo. No, no te creo. Oigan, estoy viendo que estoy capturando pantalla en vez de capturar... Ay, qué pendeja, perdón. Estoy en el play, olvídelo. Por favor, no. ¡Ándale, pinche pendejo de mierda! ¡Ojalá! ¡Reviéntalo con tres más! ¡Oh, no! ¡Sara! ¡Sara! ¡Pobrecita, no puede ser! ¡Lo sé, cariño, lo sé! ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. No, no, no. Voy a llorar, de verdad. ¡Vamos, Sara, por favor! ¡Lo sé, cariño, lo sé! ¿Qué pido con ese... ¡Sara! ¡No! ¡Cariño! No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. ¡No! ¡No! No, mami, apenas la conocí ya se fue. Estoy llorando de verdad. ¡Dios! Por favor, por favor, por favor no lo hagas. No, Dios. Ay, no, está muy culero. El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. ¡No, mami! El pánico se expandió por todo el mundo. Se ve muy bueno el juego, ¿eh? Promete mucho. Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burocratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo. ¡Qué loco, qué loco! Me gustó mucho la jugabilidad de cómo mover a los monitos. Está muy chea. Las luciérnagas se han adjudicado los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas. Las monitos. Ahora no pueden unirse. El mejor juego de la historia. Estoy muy chepeada. Estoy muy, muy chepeada. Ya quiero. Porque la luz crean en las luciérnagas. Sí, pinche policía. Neta se pasó de lanza. Qué pedo le valió. Por eso, pero se veía la diferencia de que no estaban enfermos con los que sí estaban enfermos. Qué coraje. 20 años después, ¿qué? Necesito saber qué pasó en todo este tiempo. No me pueden dejar así. Nada, qué coraje tengo. No mames. Un momento. No mames. ¿Cómo me voy a ver qué pasó en 20 años? ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no. Necesito. No quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros. Teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces, te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas. ¿Es así? Chingados, venden droga. El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. Supongo que son pareja. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. Ahora estaría bien. Supongo que será su nueva pareja. Ya por tantos años solito, ¿no? Me frustra mucho. Supongo que me dirán qué pasó durante estos 20 años porque me estoy poniendo muy de mal humor. El punto de control 3 sigue abierto. Solo quedan unas horas antes del toque de queda. Será mejor que nos apuremos. Espera, ¿hablas en serio? Me dieron los papeles esta mañana. Me seleccionaron para trabajos en el exterior. Supongo que estos son de los pocos sobrevivientes que hay. Los cuidan mucho. Por eso no es tan fácil entrar. Y ahí toca de queda para evitar más contagios. Eso es lo que yo supongo. Los spoilers van van, ¿eh? Sean mentira o sean verdad. Van definitivo. Wow. La línea de raciones. Imagínate cuánto han de estar batallando con la Kumiki. Verga. No sé dónde ir, espérenme. Ah, supongo que está. Ok, voy contigo. Porque tienen una persona arrodillada. No, los va a matar. Ay, los va a matar. Corren mucho, ¿por qué van corriendo? Tengo nuevos papeles. No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí. Solo sigue así. Puede avanzar. ¿Yo? Ok, gracias. Déjenme ver su CD. Eso es. ¿Qué vienen a hacer aquí? Les recomiendo... Les recomiendo que si no han visto el juego y neta no tienen ni idea de nada, que no lean tanto el chat. Creo que voy a decir lo mismo porque hay mucha gente ahorita que no es de la comunidad. Y es que, hueva, tienen que aguantar chistosillos. Así que quiten el chat. Disfrútenlo viendo nada más a mí y la historia. Voy a visitar a un amigo. Bien, pueden avanzar. Gracias. Voy a visitar a un amigo. ¡Sí! ¡Oh, mierda! ¡Sayan de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérranla! No me jodas. Disparan! De la que me salvé. ¡Están huyendo! ¡Vamos, a conozco! ¡Ay, giro rápido! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No sé cuál es el giro rápido! Mantén el de uno para correr. Ok. Atención. El punto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los civiles deben desalojar los alrededores inmediatamente. Ven, chequenme a la suerte. No es suficiente del camino fácil. Véndete. ¿Está bien? ¿Pero venderse qué? ¿Qué le pasó? Equipar botiquín. Mantener para curar. Ay, vergüenza. Yo creo que voy a tener que prenderme muchos controles. Van a cerrar todos los puntos de control. ¿Eh? Tendremos que rodear el exterior. Fuera de la pared. O podríamos dejar que Robert se vaya. Lindo. Y vamos tras Robert. Ey, Tess. ¿Ves esa basura? Estuve allí. Ya aprendí a mover rápido. Despejado. Pase por ahí. Sin patrullas. ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert. ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene. Ha estado haciendo preguntas. Intentando encontrarlo. Marlene. ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno, ¿qué le dijiste? La verdad, no tengo idea dónde se oculta. Buen tipo. Ey, mantente lejos de los problemas, ¿sí? Los militares aparecerán pronto. Sí, nos vemos. Parece que sí tienen mucha pelea con los militares. A pesar de que son los que los cuidan. Marlene está buscando a Robert. ¿Qué crees sobre eso? No me gusta. Mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas. ¿Qué son las luciérnagas? Sí, necesidad de información. Somos nosotros. Ey, amigos. ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera. ¿Cómo está todo aquí? Ah, estuvo tranquilo. Sí señales de militares infectados. Eso es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Wow, algo escondido. Nice. Qué chido. Cuídense allá afuera. El giro rápido sirve mucho para evitar ataques. Va, gracias. Que se haga la luz. Ok, esa es la forma de salir como... Ella dijo que no es la manera fácil. Deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo. Necesito saber si me recomiendan como investigar yo más por mi cuenta o siempre seguir como que a las otras personas. Porque no sé si aquí tengo como que que ir sacando cositas que me puedan servir. Las mochilas aún están aquí. Investiga. Va, gracias. Armilla. No hay mucha munición. Bueno, haz que cada tiempo cuente. Yo no tengo buen name con mando, eh. Está valido. Pistola 9mm, nueva arma. R2 recarga. Bien, Texas. Súbeme. Esa no es mi novia, eh. Si me dice Texas, yo creo que no tenemos nada de amor con esta mujer. Eh, ¿cómo te subo acá? Venga, Tess. ¿Estás listo? Sí, señora. Sí, ya vi que ya estamos compadres. Madre, ya pensé que... Ay, ay, ay. Casi le disparo. Vamos. ¿Qué pasa si le disparo en la cabeza? Ok, no lo intentaré. Eh, ¿cómo? Ayúdame. Ahí va. No pasa nada. Qué huevo, está todo entierrado. O sea, obviamente entiendo que no hay de otra. Obvio. Ten cuidado. ¿Cuándo no lo tengo? Pero yo que soy alérgica al polvo, creo que ya me hubiera muerto. ¿Qué pasa si le disparo en la cabeza? ¿Qué pasa si le disparo en la cabeza? Hacía tiempo que no estaba afuera. Es como una cita. Soy del tipo romántico. ¡A huevo, a huevo! ¡Ah! ¡Me caigo! Yo no... Bueno... Amigos, me la estoy ligando. Esto va a salir bien. Métete en todas las casas, va. Esas son las cositas que sí me ayudarían que me dijeran. Porque... Ay, aquí volví a donde mismo. Por lo general te ponen como una cosilla, ¿no? Para agarrar lo que... O sea, si tienes que agarrar algo. Lleva todo lo que puedas. Ok. No, no me sé agachar aún. ¿Cómo me agacho? Madre. Soy bien, güey. Ay, 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 ay. Estoy apenas aprendiéndole aquí la onda. En este caso. Más al rato casi no hay nada para agarrar. Pero... Aquí no hay tanta casa, ¿no? Tipo, aquí me meto donde mismo. Es que en el círculo. Vale. ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar por aquí en algún lugar. La tengo. Bien, tráela. Tráela tú, pinche morra. Damas primero. ¡Wiii! Damas, debes estar pensando en alguien más. ¡Wiii! Todo es relativo. Ay, pues la neta es que... Qué difícil. Imagínate 20 años sin tener ahí como que el... El cuchitreo. Estad. Estad, bro. Por aquí. Están gungueo, el bellaqueo. Madres, ¿por qué no hay nada? No sé si estoy buscando mal. Espérame, Tess. Oh, oh, oh. Utiliza las piezas que encuentras para mejorar tus armas en una mesa de trabajo. Excelente, excelente, excelente. ¡Tenemos cosas! Espérame, Tess. Voy a ver qué te puedo conseguir. En esta zona no hay loot. Es todavía el tutorial. Haz clic en R3 para encender o apagar tu linterna. Ok. Nice. Me gusta tener una linterna. Eso va a ser muy necesario. ¿Esto qué es? David Michael. Vigil. Y ganó un trofeo. Luciana la caída. ¿Ya se murió la hija? Sí, ya. ¿Qué tal? Ay, sí, iba a llorar. La neta, sí sentí muy feliz. Porque ya me había encariñado con ella. Aparte, yo estaba segura que ella era con la que iba a jugar. O sea, yo sabía que había un bato y una niña. Y yo pensé que era ella. Calle ese viejo, ¿viste? Me dejé en mi viejito. Van a Juan. ¿Crees que Robert aún tiene las armas? Por su bien. Mejor que sí. Mira, una vez que recuperemos la mercancía, será fácil descargarla. Hablando de mercancía, ¿cuándo es el próximo envío? Bueno, lo veremos a Bill el mes próximo. Más píldoras, muchas municiones, seguramente. Sí, siempre se aparece con él. Sí, traficamos armas. No estén preocupados por un tiempo. Sí, ¿por qué? ¿Cómo las conseguimos? Un momento, esporas. Oh, oh. ¡Hala madre! ¿Qué son las esporas? ¿Unas esporas? Ay, ¿dónde las veo? Ay, cabrón. Ah, la verdad. Vale, es como lo del polvo. Las esporas es como polvillo. Agacharse. A ver. ¿Qué es esto? Allí está nuestro culpable. ¡Oh! ¡No lo había visto! Mantén las orejas y los ojos abiertos. No mames, güey. Oh, qué asco. Esto debe decir lo que dejan los zombies puercos. Si no está cerca, entonces me pueden agarrar. Deberíamos poder pasar por aquí. ¡Mierda! Las esporas es como el polen. Sí. Ok, ok. El cilorraso se cae a pedazos. Cuidado. Por aquí. Despacio. Cuidado, cuidado. Ayúdame. Ay, no, no lo sé. No lo sé, Rick. Pues ya valiste verga, entonces, pobrecito de ti. No dejen que me convierta. No, lo siento, amigo. Espérame, Rick, no sufras. ¿Qué quieres hacer? Yo lo mataría. ¿Tú qué opinas? Ay, amigo. Eh, ya está sufriendo mucho. No tengo mucho con qué curarte. Lo siento. Verga, lo siento. Lo siento, en verdad. No tenía con qué curarte. Perdón. Eras tú, era yo. Y solo tengo cinco clavos. Y una de esta de luciérnaga. Perdón. Lo siento. Discúltenme, muchacho. Mucha espora. Uy, qué calor. No, mucho asco. No, mami. No hay gente que neta sí le echa muchas ganas a la vida. Ok, ¿ya está yendo para acá? ¿O me sigue? Las balas. La munición. Ve el cuerpo. Ok. Ay, pero no le quiero robar. Siento que ya estuvo muy feo que lo mataran. Como para robarle también. Bueno, gracias, compa. Revisa todo. Siempre encuentras cositas. Ok. Se me cava la pila de la batería. La batería de la luciérnaga. Ay, no sé hablar. Se me cava la batería. Se me cava la batería de la linterna o no? Para tenerlo en cuenta. Bueno, no, no me digan. Me la va a pelar. Más adelante. ¿Escuchas eso? Shh, shh. Que los cuckoo hay que caete la boca. Quédate agachada para acercarte a los enemigos y presiona para agarrarlos. Es muy difícil, ¿eh? ¡Qué zombie! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué pido? Soy un asesino en serie. Dios. No, mames. Aquí yo creo que estos sí los mato bien, ¿no? A balazo. ¡Ah! ¡Pérame, pendeja! ¡Ay, no! Ya vale. ¡Ah! 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 ¡Perra! ¡Quítate, güey! ¡Ah! No, mames. Estoy bien pendeja, neta. ¡No, hombre! Bien, esos son todos. ¡Ah, vergas! Estoy bien mensa. Esperemos. Ya me gasté las balas. Regresemos a la ciudad. ¿Para qué? Nada más vine a gastarme balas. Trata de no... Ay, ¿qué tienen aquí? ¿Hola? ¿Alguien me da algo? No, hombre. Ya me vi batallando un chorro, neta. Estoy segura que me va a ir horrible. No, voy a tener que pasar las cosas. Es un chorro de veces. Puedes golpear la cabeza. En la cabeza, Ari. También puedes golpearlos. Voy a explorar un poco, Tess. Dame un momento. Ya vengo. ¡Oh, oh, oh! Para curarme. Nice. Dios. Estos vatos, ¿qué estaban haciendo aquí? ¿Cómo llegaron o qué? Es mucho mejor matarlos con sigilo para que gastes pocas balas. Pero, por ejemplo, ahí que eran dos, está bien difícil, ¿no? Porque estaba matando a uno y en eso me vino la otra roñosa. Vamos a subir. Voy a desaficarlos. Voy a desaficar. Vale. Esa morra ya me dijo que nos vayamos, pero yo todavía no me quiero ir. Lo bueno es que me sigue. Aunque escucha más ruido. ¡Uy! ¿Eso qué es? Nada. Es más ruidillo. Recarga. ¿Y cómo recargo? Supongo que así. No sé recargar. Ahorita investigo. Vale. Más curación. A ver. Leer. Hermano, estuvimos muy cerca. Estoy sentado por fuera de la morella, sabiendo que nunca veré el interior. Mientras esperábamos a que apareciera en el contrabandista, oímos un escuadrón de soldados acercarse. Presos de pánico nos colamos en este edificio con la esperanza de escondernos de ellos. R2. Vale, gracias, bebes. Nadie se dio cuenta de las esporas hasta que fue demasiado tarde. Estamos todos infectados. Tenemos unas pocas horas. Un día lo sumo. Espero que el contrabandista venga para que al menos pueda hacer llegarte esta nota. Tenía que haberte hecho caso y haber venido a la zona contigo cuando tuve la oportunidad. Ahora ya es muy tarde. Cuídate, Mark. Ay, no. Se infectaron al intentar entrar en la zona. Bueno, por ejemplo, hay cartas que puedo guardar y no sé si debería. Wow. Gracias por las regaladas, bebitos. Ahorita lo chico, ¿vale? Y esto es para salir. ¿Es de donde vengo? La verdad. Vale. Me dicen que para poner el arma. Es así. Y luego... Vale. Ahora sí. Ya tengo cinco. Algo de aire fresco. Eso es lo único que amo del exterior. Realmente odio el olor de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores? Ey, si no estuvieran vencidos sería una buena idea. No, mames. Claro, porque... Ha de ser bien poquita las cosas que están... Como produciendo, ¿no? No debe de haber ni empresas trabajando, ni nada. Gracias a que me hubo... Para hacer estas cuestiones regaladas. Thank you. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ya me morrate. Me fuiste. En el coche no habrá nada. A ver, momento. Ok, no puedo subir. ¿Y acá? Un poco. ¿A dónde se fue? Dale, que hay mucho por explorar. Vale, vale. Voy a intentar como ver rapidillo... Si tengo que agarrar algo o no. Maldición. Se cayó la tabla. Ey, mira. Acá hay cosas. Y luego, si se cayó la tabla, ¿qué hacemos? Yo me encargo. No mames. Minimo, dame un besillo. Nada más me mandas. Que soy tu perro. Qué chingados. Ah, chinga. No puedo brincar. ¿Qué esperas que haga? La mato. Ok. Esto... Ah, pero me caí. Ah, quiere que suba la tabla. Hombre. Dame un besito. Mira que me estoy volviendo viejo. Pasó un minuto y no te tengo. ¡Súbala! Es un poco pesada. Creo que podré manejarlo. Bueno, no, este vale. Bien. Acá hay algo. Uy, ¿y si hay esporas? Ah, no. Puedo subir. Pero esto ya lo revisé. Ay, cabrón. Sí, mi rey. ¿Qué quieres? Dejalo en el cuartito. Sí, madre mandona. Te odio. ¿Eso qué pedo? Ay, siento que me odian porque me estoy tomando mucho tiempo. Me va a apresurar, chat. Lo siento. Es que... Explorar todo. En los últimos juegos que he jugado, sí, es de tomarse su tiempo para buscar cosas. Entonces, no sé si hacerlo en este o no. Sí, se ve muy distinto al de Play 4, amigo. Ay, me quedo agachada. Yo a mí desde Play 3 me parecía que ya se veía bien. Yo es que no tenía ni idea cómo se ve en el Play 3. Disfruta, tómate tu tiempo. Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca. Los sold... Bueno, no te voy a preguntar nada. Te voy a decir, los soldados son malos. Vamos. Hay comidita. Hay... Muy rica. Te la dejé sobre la mesa nada más para que la calientes. Esa racherita con totopos, papita, queso. Me gusta mucho el mapeo. Ay, siempre saco el arma. No sé guardármela, güey. ¿Cómo me la guardo? Ah, a ver, a ver. Ya. Ya. No, mentira. Espérenme. Ay, ahí me la guardé, ¿no? Gracias a Kemi por las regaladas. Thank you. Mil, mil, mil gracias. En serio. En verdad. ¿Cuáles? 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 A ver aquí. Nos están... Ay, un niño. Está dando algo. Ni soldados, ni los hombres de Robert, ¿está bien? ¿Quién es este güey? La morra me gusta. Ahora disfruta el juego, tómate tu tiempo, hierbas en el suelo, que son suministros. Ok, ok, ok. Listo. Aquí sí hay niños. Qué padre que hay niños. Me encanta que hayan niños. Hey, Tess, hey, Tess. Hey, señorita, ¿cómo está hoy? Hoy, que tiene buenas mercancías. No, no, no. Está bien, Tess. Ahora no. ¿Me oyes? Sí. Bien. Puedo hacer eso. No hay por qué enlojarse por eso. Ok, aquí dudo mucho que haya algo que me pueda servir. Vámonos, déjenme corrupción. Quédanme atrás, me dan miedo a estos vatos. Ey, ¿qué pasó, brody? ¿Cómo estás? ¿Y por qué estos viven aquí? Sin soldados. Rápido, tenemos hambre. Espera un momento. Ya sale la próxima tanda. Si no tienes tarjetas de racionamiento, no perderé el tiempo. No me interesa hacer trueque con balas. ¡Bala! ¡Bala! Me tiran hate. ¡Bala! Por lo que me dedico. Por cierto, estos perros ya están reservados. Se vendieron en manos de una hora. Intenta la próxima semana. Me está pareciendo muy interesante todo. No, es que quiero acomodarme en la cámara porque creo que no me veo. Ok, esto es como un mercado negro, ¿no? Como que aquí cada quien... Lo tocas, lo compras. ¿Qué es? Me ha pasado un tiempo. Nos has dejado de visitar. Lo tocas, lo compras. ¡Batealo, vamos! ¡Bateale el trasero! ¡Ahora batele los traseros! ¡Batele 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 duro! ¡Batele los traseros! ¡Batele la cara! ¡Batele los traseros! ¡Batele los traseros! Miren, estas son fotos de desaparecidos. ¡Eh, miren! Sistema de Servicio Civil, el general de la zona de cuarentena de Boston. Para el infierno con esto. Saludo. Como civil físicamente capacitado por el presente documento, se le ordena participar en varias tareas relacionadas con el cuidado de la zona de cuarentena. Repórtese con promptitud a la oficina principal en Charles Bridge el 15 de diciembre a las 6 y media para su asignación a sus estados. Si participas en los últimos 6 meses de vivencias consigo para servicio de postergue. Fuck this, le ponen. Miren, me lo guardé. No sé si guardarme me quité como espacio en mi inventario. Ay, una niñita con una jirafa. Qué duro, qué duro ver todo. Mierda, esa fábrica. Vamos, levántate, hombre. Marlene. Ay, es de las luciérnagas. Buscada por asociación con las luciérragas. Marlene. Se busca la sospechosa por varios cargos que incluyen terrorismo, asesinato, conspiración para cometer asesinato, falsificación, soborno, robo y otros relacionados con la organización y liderazgo del grupo terrorista conocido como las luciérnagas. A la verga, está, hace un chingo de cosas. La sospecha debe considerarse armada y peligrosa en todo momento, está bien protegida y es respetada por muchos. En caso de detención, ejecución, se espera resistencia por parte de miembros del público. Si ves a esta persona, informa el nofón a la oficina. Me la voy a guardar para recordar su carita. ¿De qué lado se me va a olvidar? ¿Y esto es aquí qué? No sé si me debo de meter aquí porque me da miedo tocar algo y que me lo cobran y no tengo con qué pagar más que con cuerpo. Cuerpo de Joel. Vale, vamos. Gracias a Kemi. ¿Pasó por aquí? Hace media hora. Regresó al muelle. Está allí ahora. Aquí vamos. ¿Es él? Porque traen armas, qué miedo. Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes, solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. Den la vuelta y lárguense ahora. No me iré a ninguna parte sin Robert. Perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. ¡A la verga! Al diablo. ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí. ¡Los voy a matar! ¡Me dijo perra! Ponlos en la mira. No mames, ya vale y verga. No te acerques a los enemigos directamente, usa el entorno para flanquearlos. ¿Y por qué él puede ver los entornos? ¡Ah! No hombre, no hombre, estoy bien güey. ¡Ah! ¡Ay, verga güey! No hombre, neta, yo estoy bien güey. ¡Ah, toma! Ya me quedé sin balas. Vale, ¿está muerto? Bien, bien, bien. ¡Ah, la madre, neta, sí soy bien malarda! ¡Qué triste! ¿Usted cómo te enseñe, me dice? ¡Ay, morra, me está dando ganas de darte un besote! ¿Cómo diablos consigue a todos estos tipos? Si Robert es bueno en algo, eso es escribir cheques en blanco. ¿No va a haber más balas? Tómate tu tiempo para disparar en la cabeza, ¿ok? Vale, aquí parece que no hay nada. ¿Y aquí? ¿Pero es la serie que hizo HBO? ¡Sí! Por eso me estoy pasando el juego. Seguramente me spoilé con la serie. Porque me dicen que es igualita. Pero no pasa nada. ¿Dime? ¿Te llamo? Puedenme echar. Juan perdió su celular. Vamos a llamarle. Se lo va a pasar todo hoy. No hombre, ni de pedo. Dicen que son como 13 horas. Yo ahorita a la... Ah, no, no. Ahorita me voy. Sí. Te estoy llamando porque perdió su celular en la casa. Oigan, esto es muy recurrente. Puede ser una estupidez, pero es muy recurrente. ¿Ya? Pero para ambos. O sea, ambos, yo creo que muy seguidos. Y es como... ¿Me llamas? No encuentro un misil. Y de hecho siempre lo tenemos en silencio. Y solo nos tenemos a nosotros en favoritas. Es como para que nos suene el celular por si lo perdemos. Mierda. No iré por aquí. ¿Por qué? Este cargo. Sí, súbeme. Voy. Ah, acá. Sube. Ah, perdón. Bien, bien. No iré por aquí. Ojalá nunca pierda en el cel ambos. Eso sería un problema. Dame tu mano. ¡Hala madre! ¿Cómo no la tiró? Este güey se ve que está bien pesado. Hasta me vibra el mando. ¿Qué pasa? Gracias, amiga. Gracias, amiga. Que próximamente serás mi novia. Entonces vamos hacia el muelle. A buscar a este tal Robert. Que parece que es de un grupo. Terrorista. Llamado. Las luciérnagas. Estos perres vergués. Hacen cosas malas. Y parece que nosotros somos buenos. Y somos vengativos. Hola, verga. ¿Es Robert? Mierda. Los veo. ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess. Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert. Dios. No debimos aceptar este trabajo. No es nuestra decisión. Separemosnos y asegurémonos de que nadie esté por aquí. Vamos, venga, mami. Necesito ir a por este güey, pero voy rápido. No sé si necesito ir más rápido. Lo estoy haciendo de la verga, ¿verdad? ¡Ah! No sé si pararme o no. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Oh! Después de atrapar a un enemigo, puedes moverlo con L por un tiempo reducido. Tutorial desbloqueado. Acabo de terminar el tutorial apenas. ¡Bien! Lo siento, bro. ¿Tienes balas para mí? Ok. Periódicos, creo. Y este güey supongo que ya lo saqueo. ¿Cómo no lo saqueas, mensa? Ya no me gusta, estás bien güey. Te la das de bien chingona y ni siquiera eres para agarrar las balas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Me agachó? Ah. Me encanta cómo agarró la manilla como gatito. Como gatito que alcanza algo y se lo lleva. Verga. ¡Anaí, eh! ¡Dios! Ay, siento que esto va a estar más difícil. Están hablando así. Acabo que uno se calle. ¿Y? ¿Cree yo? ¿El primo? Si algo me proteges, mami, ¿eh? Ya voy a agarrar este... ¡Ah! ¡Vas a pagar, pozo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No huyas, no huyas! ¡Ándele, perro! ¿Qué creía? Que no le iba a hacer nada. Que lo iba a dejar ahí. Todo menso. Revisemos el área. Miren, acá hay cosas. Una llave. Una llave. Llave de depósito. Ok. Y que era un depósito. Tenía balas. Va, ya voy. Déjenme nada más. Me echo aquí un vistacito. Porque este cuerpo está aquí. Este cuerpo yo no lo maté. Ah, sí. Lo maté yo. Ay, sí fui yo. Perdón. Ya maté a muchos. Soy un asesino. Vale. Ahora ya tengo... Ay, ¿qué decía? Me apareció como letras rojas, ¿no? Vale, estoy haciendo esto. Ahí está. Cuando tengas pocas municiones, recorra tus estrojetillas para sobrevivir. Mantén L2 presionado y R2 para hacer un lanzamiento en arco. Presiona R2 sin apuntar para hacer un lanzamiento rápido. Con los otros y se nos ocurrirá algo. Ok. Ay, eso va a estar cool. Voy a dar un botellazo. Este... Oh. ¡Ah! ¡Atrápalo! ¡Me mario! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¿Cómo reinicio esto? ¿Cómo reinicio esto? ¡Espérenme! Estoy muy nerviosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! Espérenme, quiero reiniciar esto, por favor. ¡Por favor, estoy muy idiota! ¡Ataque, ataca, ataca, ataca! ¡Sigue así! ¡Ay! ¡Virga, no! ¡No, amigos! ¡Qué vergüenza! La neta. Me gustaría reiniciar. ¿Se puede reiniciar? Reiniciar punto de control. Hace un minuto. Sí, no mames. ¿Está bien? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? Es que me puse muy nerviosa. Dicen sí. Posa y carga desde el punto. Ok. ¡Virga, sí! Por favor. No manches. Esto fatal. Me están soñando hasta las manos. ¡Qué pedo! No te vayas, güey. Espérame. ¡Ah! No, estoy bien imbécil. Esto no creo que sea buena idea. Bien, 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 bien. ¡No! ¡Dame tu cabeza, imbécil! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Toma la perra! ¡Chópame un huevo! ¡Ay! Ok. Me salió mejor que la vez pasada. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Ay! ¡Case mató mi amiga! ¡Ay! ¡Me asustó! ¿Qué haces ahí agachada, güey? ¡Párate! Ok, voy a checar acá. Se le queda mirando. ¡Oh, no, mami! Es que no. ¡Oh, no, mami! Está bien difícil. Para empezar, yo nunca he sabido apuntar en mando. Yo siempre estaba bien mensa. Para todos los juegos. Fortnite, Coto, en mando. Yo soy la pendeja más pendeja del mundo. Vale. Vamos a... Miren, aquí hay cosas. Más botellas. Más botellas porque soy buenísima con ellas y mejor las cargo. Dice que con cuadrado... ¿Qué? Ah, vale, vale, vale. Con cuadrado puedo... Disparar mientras sujeto a alguien. Creo que debí de haber hecho eso ahorita. Porque por eso me... ¡Ah! ¡Tómale, perro! ¡Cómo, demonio! ¡Ah! ¿Qué? 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 No, mames. Me están disparando de atrás. Estoy bien mensa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, hombre! ¡Son un vergo! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Soy un un vergo! ¡Ah! ¡Amiga! ¡Cúbrate! ¡Pendeja! ¡No, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, gonorrea! ¡Pérame! ¡Pérame! ¡Pero sosténganme! ¡Me va a curar! ¡Pérenme! ¡Deberíamos haber traído a más gente! ¡No tengo para curarme! ¡Se van a ser bien retrasado! ¡Ay, no! ¡Tienes razón! ¡No, mames! ¡Me está gustando mucho el juego! ¡Pero me siento una imbécil! ¡Me siento que no voy a avanzar nunca! ¡Oh! ¡Pulsa! Triángulo para agarrar a un enemigo desprevenido y triángulo para ejecutar con pincho. Ok. Obvio, sí. ¡Véndate! Te agradezco. Gracias, amiga. Vamos. El muelle está por aquí. ¡Hagámoslo! Receta desbloqueada. Pulsa para fabricar. Ok. ¿Y esto era así? No, mentira. Así, ¿no? Vale, curada. Pulsa es horrible. Me encanta. Gracias. ¿Y dónde se fue? ¿Tes? Hola. Espera, amigo. Estoy buscando cosas para llevarme para nuestro cantón, nuestro anidito de amor donde tú y yo vamos a ser bien felices, mami. Donde tú y yo nos vamos a dar unos pinches. Azote. Ay, miren, más curación. Ahí está. Vámonos, mami. Mami linda. ¿Cómo te pone tú a dar tanto balazo con tu Ema? Pero una guerrera. Ay, miren, él tiene balas. Ah, y si él tenía, entonces, ¿por qué este güey no? Ah, chinga, ¿y el otro? Ah, estaban arriba. Vamos. Ah, what? Ah, nada, no se le deja picado. Ay, no mames. No mames. No le puedo volar la cabeza a los otros. Es que le voy a volar la cabeza a Zay. No. Son cero sigilosos. Ellos juren que son muy sigilosos. Combate sigilo. Ten en cuenta tus provisiones y cómo eliges atacar a tus enemigos. Vale, tengo pinches. No sé quién queda para vendernos cosas. Por eso hacemos estúpidos trabajos de protección. No sé a quién agarrar. Miren, ahí hay una botella. No voy a agarrar botellas. Ya vi que me mando el arma. Si lo es, luego qué. Créeme, esta zona está acabada. Hay que pensar en la forma de salir. Ok, ahí hay un vato. Este vato... Creo que me puedo ir primero por este vato. Sí, 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 sí. Prefiero correr. Ay, aquí hay un vato. 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 Ay, pero trae un machete, bro. Ah, no, trae un palo de base. Ay, guau, qué sádica, men. Vámonos, mami. Síganme. Voy a seguir rompiendo cabeza por acá. Ay, 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 güey, 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 güey. Mami, cómo van volteando a todos lados. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, hombre, este güey ya me vio. Pica, 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 pica. ¿Cómo que matarsele? Pícalo con el pincho pendeja. Cállate. Ay, se tardan mucho en morir. Oh, oh. ¿Cómo que atrápelos? ¿Cómo que atrápelos? ¿A quién? ¡Ah, pendeja, quítate! ¡Me engaño! Puro pedo. A la chingada. Ay, espérame. Espérame. ¡Ah! ¡Eh! Espérame. No, me morí. No me lo puedo creer. No, mami. Esto está bien difícil. El pincho es solo un uso. Cuando tu oponente no se percate de tu presencia, lanzarle ladrillos y botellas. No, soy horrible en esto. No, déjenme voy al baño. Me estoy haciendo del baño y estoy muy enojada conmigo misma de que lo estoy haciendo horrible. Neta, no valgo madres. Wow, creo que soy la porjo dando The Last of Us. Deberían de darme un premio. Voy al baño rápido. Les voy a poner... No les voy a poner coliquita acá. Ya entendí que lo odian. Ya vengo. No me tardo nada, ¿ok? No les voy a poner poliquita acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pedo con este güey? Pinche estúpido Me caes bien mal Ay, sí ¿Te da mucho gusto verme mi cara, esa bandita? Propedo Las armas, ¿quieres decirnos dónde están? Sí, sí, seguro Pero es complicado ¿De acuerdo? Solamente escúcheme Sí, está el remasterizado Mierda Basta ¡Alto, alto! Deja de lloriquear ¿Decías? Las he vendido No, hombre Voy a hacer un suéter de tu pellejo, ¿eh? No tuve muchas elecciones, estaba en deuda Nos debes a nosotros Diría que apostaste al caballo equivocado Necesito más tiempo, solo... Denme una semana Sabes, quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme No fue así ¿Quién tiene las armas? No lo sé Denme un par de días ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas Les debía a las luciérnagas ¿Qué? Están casi todos muertos Podemos Podemos ir hasta allí Y acabar con todos Voy a acabar contigo ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea ¡No! ¡Quería matarlo yo! Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía ¿Cómo? No lo sé Lo podremos explicar Bueno, Joel Busquemos a las luciérnagas No tendrán que buscar muy lejos ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Dispárale, Joel! La reina luciérnagas ¿Por qué están aquí? Negocios No te ves muy bien Yo guardé su foto Tengo tu foto Para volverme loco Lo necesitaba vivo Es la Marlene Las armas que te entregó No eran de él para venderlas Las queremos de vuelta ¿No funciona así, Tess? Por supuesto que no Pagué por esas armas Las quieren de vuelta Tendrán que ganárselas ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas Las tarjetas son para comprar cosas, ¿no? En el mercadito que vimos Si lo hacen Les devolveré las armas Y algo más Yo no confío en ella ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé Los militares Los han estado limpiando Tienes razón en eso Te mostraré las armas Hora de partir ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas Tienen las ganas Ya de ver el cast De la serie Yo no quiero correr Con esta estúpida Aparte, ¿qué me va a servir Si ya viene tan madreada? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo subo? Gracias, Akio Hola, madre A ver, ¿cómo que recurriste? Pues no Te matamos el changarro Estuvimos tranquilos Planeamos dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Están tratando de alterarnos Parece que lo hicieron Intentamos defendernos Miren, esto es bueno para... Está una cinta, nice Ay, tengo prendida la... La de esta No entiendo por qué Se conocen tanto entre ellos ¿En qué momento llega esto? La serie sale en el frío ¿Por qué nos preocupa tanto esta morra? Y ahorita en el otro punto Para guardar Ya lo dejo aquí ¿Vale, bebitos? Porque quiero ir a ver la serie Traigo un palo todo ensangrentado Qué asco No creo que sea buena idea Ahorita disparar Por el ruido Ah, pero igual está bien lejos ¿Qué pedo? ¿Cómo voy a llegar ahí? Ah, por acá Está volteado Correr es ruidoso Y poder revelar la ubicación A los enemigos A la madre Ya había uno ahí ¿Por dónde voy? Vale Madre Creo que voy a pasar por aquí Esperen Ah, vale Ya, ya se come Ya se come Voy a lanzarlo por allá Y viene de este lado Vamos, vamos Ve, 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 ve Verga No voltean No hombre Estos me van a ver Ay, este güey me va a ver No hombre Va a estar bien cabrón Despejado Ay, 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 ay Ve, volteate, güey No mames Creo que la cagué Creo que lo puse más pa' acá Más alerta pa' acá Volteate Voy a buscar otra cosa Para lanzar No hombre Es que sé que si me paso ahí Voy a valer madres Ah Pendeja, pendeja, pendeja Ay, espérame Espérame, güey Espérame No hombre Ahí está este güey Ahí está este güey También Agarro balas Agarro balas Agarro balas Otra vez Bien, bien, bien Bien, bien Balas ¿Dónde me disparan? ¿Dónde? 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 No, esto no es Voy a deshacerme de esto Quiero balas Ah, pinche güey Pensé que ya lo había matado Alá Guau No había visto sus caritas cuando se morían Qué pido Porque hay muchos que no tienen munición Voy a ir a ver aquí Guau Está muy chido Me encanta Muy, muy bueno Ando casi que muerta No, esto no lo quiero Bueno, me lo voy a llevar Necesito curar, eh Déjenme Sí, me voy a curar ¿Intentan a malgastar munición? Sí, eso intento Pero estaba complicadillo Vale, ¿por dónde nos vamos? Ah, bajando, ¿no? Lleno Lleno Lo quiero, lo quiero ¡Ah! ¿Por qué no puedo agarrar? ¡Ah! Tengo el inventario lleno Yo pensé que la bebida estaba llena Y me la quería llevar para tomármela Vamos, adentro Utiliza piedras, botellas, todo lo que puedas para no gastar balas Ok ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí Guardar juego Sí La voy a dejar aquí porque tengo muchas alertitas Datas de juego nuevo No, aquí Ahí mero Todo guardado actual Siempre está actualizado Ok Vale, pues ya está Yo creo que la voy a dejar aquí Sigue un poquito más, dicen Un poquito más Vale, un poquito más Me duele mucho el estómago Ya saben que yo cuando tengo hambre me vomito ¿Estás bien? Casi sin energías Pero lo lograré El lugar está adelante Atención El toque de Kela está vigente Mierda Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente Será arrestado y procesado No mames ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré Cualquiera que quede atrapado afuera Me toca muy, muy lento Ah, es que no puedo ni correr Porque Tess sí puede y yo no A ver, algo que me pueda hacer Yo, dame una mano con esto La morra nada más quiere que le esté ayudando Tess, te estás poniendo celosa, ¿verdad? Te quieren bajar el ganadito No Oh, vamos Arriba Maldición, aléjate de ella Suéltala Ah Estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos Ah ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada Ah Pero no puedo ir contigo Bueno, me quedaré Eli No tendremos otra oportunidad con esto Hey ¿La llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio Ah Eso no está muy cerca Pueden hacerlo La entregan, vuelven y las armas serán suyas El doble de lo que Robert me vendió Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento No haremos un carajo hasta no verlas Hola Tú me seguirás Podrás verificar las armas Y yo atender mi herida Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad ¿Por? Quiero que Joel la cuide Ni hablar, no me iré con él ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que en caso de problemas Podría confiar en él ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó ¡Wow! Era un buen hombre Bien, solo llévala al túnel norte Y espérame ahí Oh, Dios santo Es solo un cargamento, Joel Marlene No hay más que hablar Creo que es la última vez que va a Marlene O sea Viendo como el señor este Teniendo que aguantar una huerca Que no conoce de nada Y que literal es una niña Yo también sí pensaría como que Ay, qué flojera Tiene que andar de niñero Y ahorita En ese tiempo difícil ¿What? ¿Por qué había pintura ahí? Hola, Ellie Yo soy Joel Voy a ser tu mejor amigo ¿Quién? ¿Le vale madre ver cuerpos? Yo los maté Algo nos sucederá a nosotros Si no salimos de la calle Voy a guardarla Tú eres el profesional Yo solo te sigo Me cae bien Ya me dijo que yo soy pro Si quieres puedes guardar aquí Ok Me parece Creo que es en un muy buen punto Menos del minuto Entonces Ir a menú principal Sí ¡Ey! Ya conocimos a Ellie ¡Qué cool! Me gusta, me gusta No sé que va a estar Muy interesante Me apago aquí todo Voy a dejar cargando El mando Porque Se le acabó bien rápido La pila Me pone triste Que no me haya tocado Todavía nada Con el pad No sé si Si se necesita Al igual que no Porque era Playstation 3 Parte 2 Cuando harina Hombre Déjame Hago la parte 1 Primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!